Para bailar como Coco te tienes que mover un poco De aquí para allá, de allá para aquí Moviendo la cabeza te vas a divertir Para bailar como Coco te tienes que mover un poco De aquí para allá, de allá para aquí Moviendo los hombros te vas a divertir Moviendo los hombros te vas a divertir Para bailar como Coco te tienes que mover un poco De aquí para allá, de allá para aquí Moviendo los bracitos te vas a divertir Moviendo los bracitos te vas a divertir Para bailar como Coco te tienes que mover un poco De aquí para allá, de allá para aquí Moviendo la colita te vas a divertir Moviendo la colita te vas a divertir Para bailar como Coco te tienes que mover un poco Para bailar como Coco te tienes que mover un poco De aquí para allá, de allá para aquí Moviendo las rodillas te vas a divertir Moviendo las rodillas te vas a divertir Para bailar como Coco te tienes que mover un poco Para bailar como Coco te tienes que mover un poco De aquí para allá, de allá para aquí Moviendo los bracitos te vas a divertir Moviendo los bracitos te vas a divertir Para bailar como Coco te tienes que mover un poco Para bailar como Coco te tienes que mover un poco De aquí para allá, de allá para aquí Moviendo todo el cuerpo te vas a divertir 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 Gracias por ver el video.